La Palabra Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos Y continuamos con Judas Quien no creyera, una persona desconocida Pero como lo vivimos en el acercamiento anterior Que fue por cierto muy interesante y enriquecedor Nos damos cuenta que podemos hablar un poco más de él Porque realmente siendo ese apóstol incomprendido Como nos puede suceder a nosotros A veces la vida de una persona así Puede dejarnos a nosotros muchas enseñanzas Porque también podríamos tomar el camino que él tomó La pregunta entonces que nos va a orientar Durante este acercamiento Va a ser ¿Cómo murió Judas Iscariot? Mi nombre es Edwin Andrés Prías Sacerdote del Arquidioces de Manizales Y entonces desde la producción del Arquidioces de Manizales Con el deseo de secar queremos llegar a sus hogares Para hacer este acercamiento, crecimiento En el contenido bíblico Que además de ayudarnos a mejorar un poco más La vida digamos como cognoscitiva de la Biblia Pues nos ayuda a sacar conclusiones Para nuestra vida personal Vamos entonces a iniciar como normalmente lo hacemos Y por eso yo los invito para que nos encomendemos a la gracia Y a la fuerza del Espíritu Santo En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre lo que debo pensar Lo que debo decir ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer para gloria de Dios Padre Bien de mis hermanos y mi propia santificación Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén Retomamos entonces nuestra pregunta Y le vamos a dar la respuesta corta Y después la respuesta larga como es habitual Pero para poder entonces Comprender un poco más el contexto Pues es necesario Que nos dejemos Como interrogar por la misma palabra de Dios Entonces para eso yo les invito Que abran sus Biblias En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo Y leamos un poco Especialmente A partir del versículo 3 Hasta el versículo 8 Ya saben pues que el ideal sería Más bien como leer Si es posible un poco Más antes y después Y así el contexto pues será Mucho más grande Judas El que lo entregó Ya sabemos que fue una entrega Cuando supo que Jesús había sido condenado Sintió remordimiento Y devolvió Y devolvió las 30 monedas de plata A los sumos sacerdotes Y a los ancianos Diciéndoles Pequé al entregar sangre inocente Ellos le respondieron ¿Y qué nos importa? Allá tú Entonces él Después de arrojar las monedas En el templo Se marchó Y se ahorcó El fin de De él Los sumos sacerdotes recogieron Las monedas Y dijeron No está permitido Depositarlas en el tesoro del templo Ya que son precio De sangre Y después de ponerse de acuerdo Compraron el campo Del alfarero Para sepultar a los extranjeros Por eso aquel campo Se llama hasta ahora Campo de sangre Así se cumplió Lo que dijo El profeta Jeremías Tomaron las 30 monedas De plata A precio que le pusieron Los hijos de Israel Entonces Si nos formularamos La pregunta ¿Cómo muere Judas Iscariote? Lo más evidente Y lo que también Nosotros conocemos Por la tradición Y lo que nos han enseñado En la catequesis O lo que de pronto Hemos escuchado Es que Judas Muere ahorcado Digamos que Es el suicidio Pero Esa respuesta No es tan simple Esa respuesta No es tan simple Aquí vamos a ver La respuesta Larga Nuevamente Les digo Que si están interesados Quizás de pronto En leer Pueden buscar En la descripción Del video Allá abajo Se encuentra Como una especie De enlace Donde ustedes Pueden descargar El PDF Unas hojitas Como estas Que yo tengo Aquí en la mano Donde hay mucha Más información De aquella Que yo digo acá Igualmente Muchas de las cosas Que yo digo Tampoco se encuentran En las hojas Pero pues Igual va a ser Una cosa Que nos complementa Esto de la Respuesta larga Que queremos Dar Con respecto A la muerte De Judas Y por qué les digo Yo que no es tan simple El hecho de que Digamos Murió ahorcado Por qué razón Porque si nos vamos Para el libro De los hechos De los apóstoles Busquemos Tengamos nuestras bíblias O tengamos Allá en la mano Ya saben pues que Para este momento Pues es fundamental Buscamos en los hechos De los apóstoles Escuchen Esta Este contenido Un poco Inesperado De acuerdo a lo que Estamos hablando Dice así En el versículo 16 Hasta el versículo 19 Yo lo voy a tomar Desde el versículo 15 Dice Uno De esos días Pedro Se puso en pie En medio de la comunidad Que eran Como unas 120 personas Y les dijo Hermanos Se debía cumplir La escritura Que predijo El Espíritu Santo Por medio De David Acerca De Judas Que se convirtió En guía De los que arrestaron A Jesús Aunque se le había Concedido ser Uno De los nuestros Y participar De nuestro Ministerio Con la Garancia La ganancia Que obtuvo Con su maldad Con la ganancia Él Él se compró Un campo Pero cayó De cabeza Se destrozó Y todas Sus entrañas Se esparcieron Todos los habitantes Todos los habitantes De Mateos ¿Cuál Tienen la razón? O murió Ahorcado O murió Cayéndose De un árbol Como Dividiéndose Por la mitad Y las entrañas Por fuera ¿Cuál es Entonces Cómo hacemos Nosotros Para conciliar Esas dos Informaciones Que nos dan Estos dos libros Los hechos De los apóstoles El evangelista Lucas Y el evangelista Mateo Debemos partir De lo más De lo más Corriente Digamos Como de lo más Simple Y es Tratar de buscar Las diferencias De ambos Primero decimos Entonces Que Mateo Judas Se suicida Mientras que En Lucas En los hechos De los apóstoles Judas Tiene un accidente Eso sería Lo primero Lo segundo Que Que en Mateo Judas Como que Se retracta Como que Se arrepiente Lo hemos escuchado Ya en algunos Otros pasajes Mientras que En los hechos De los apóstoles No En la En Mateo Son los Son los Los ancianos Y los sumos Arrotes Que compran Compran El terreno Y lo llaman Campo De sangre Mientras Que aquí En los hechos De los apóstoles Es el mismo Judas Que compra Que compra Esta finca Este lugar En el anterior Hablamos Que ellos Dicen No podemos Comprar En Mateo No podemos Comprar No podemos Dejar este dinero En el tesoro Tenemos que Comprar un lugar Y se convierte Futuramente Como en un Cementerio En cambio Allá es Tiene hasta Nombre propio Y es un lugar Que quizás Para los Cristianos Primitivos Los que Iniciaron Era un lugar Pues Desagradable Donde nadie Entraba Entonces No era Propiamente Pues Como un Cementerio O si Lo fuese O si Lo hubiera Sido Sería Únicamente El lugar De Judas Únicamente Entonces Vemos Que Con el Evangelio De Mateo Todo está Encaminado Mateo La concepción Cuando dice Campo De sangre Está haciendo La alusión Propiamente A Jesús Mientras Que Lucas En los hechos De los apóstoles Habla O se refiere A Judas Entonces Vemos Que hay Una Gran Diferencia ¿Cómo conciliar Precisamente Estas Diferencias? Algunas personas Han hecho Como el esfuerzo Y entonces Dicen No Pues Entonces Él estaba Entonces En un lugar Y cayendo De una altura Considerable Quizás Entonces Al borde De un abismo Sucedió Pues Lo del suicidio Es decir Que él Realmente Quería Como quitarse La vida Aunque no Se haya Aborcado Pero igual Pues Digamos Que como Que no No es Como del Todo Correcto O ajustar Esas Ideas Podríamos pensar Y pues Cómo se aborca Uno Cabeza Abajo Ahora Si Se reventó Entonces La caída De haber sido Gigantesca Grande Algunos autores Hablan que De pronto Del techo De la casa Que se haya Lanzado Etcétera Entonces Cómo Explicar Esto Que quizás No concuerda Nosotros Diríamos De Aquí Anticipando Un poco La respuesta Del final Diríamos Que Los cristianos De la época De los hechos De los apóstoles Ellos No podían Como comprender O concebir El hecho De que Judas Haya entregado Al Señor Ahora Fue tanta Como esa Conmoción Y como Ese Sentimiento Que vivían Estos primeros Cristianos Que decían Es que Es muy poquito Que Judas Únicamente Haya recibido Esto De la posibilidad De quitarse La vida No El debió Porque es que El acto Fue tan atroz Haber entregado Al Señor Eso fue algo Un pecado Grandísimo Una cosa Que no tiene Como decimos Nosotros Nombre Entonces Él debió De haber Recibió De parte De Dios Un castigo Más grande Porque si Lo que hizo Fue grande Lo que se merece Como castigo Debe ser mayor Entonces En torno A esta Realidad A esta concepción Se construye Toda una historia Una historia Que cuando Lucas Escribe El texto De los hechos De los apóstoles Ya estaba en boga Entonces Él recoge Como que Toda esta Toda esta Tradición De Quizás de pronto No deberíamos Como de fijarnos Tanto en el hecho De que sea o no Cierta la historia Debemos de fijarnos En que la iglesia Se conmocionó mucho Como también nosotros Podríamos hacerlo En algún momento Pensando en lo que Hizo Judas Y por eso quizás Lo despreciamos Tanto No lo referenciamos No lo tenemos Como en la mente Entonces Debió haber recibido Alguna Un castigo ejemplar Pero eso no simplemente Fue como a Como decirlo Como a la A gusto personal O porque ellos Así lo decidieron O porque lo querían No Es porque Ya desde el Antiguo testamento Se tenía una concepción Más o menos Parecida Es decir Había Dentro de las raíces Judías Había esa concepción De que si Se le hace Alguna gravia A Dios grande Pues hay que pagarlo Hay que Hay que compensarlo De alguna forma Y por eso hablábamos Del salmo Si nos dirigimos Entonces al salmo 69 Salmo 69 De los versículos 23 Al 28 Nos damos cuenta Un poquito de eso Dice por ejemplo Acá Dice Que su mesa Se convierta En una trampa En una insidia Sus banquetes Que se nublen Sus ojos Y no vean Y que sus piernas Tiemblen Sin cesar Descarga Contra ellos Su furor O el tuyo Y que el ardor De tu ira Los alcance Quede Desierto Su campamento Y deshabitada Sus tiendas De campaña Porque persiguen A quien tú Has castigado Y se deleitan Porque sufre Aquel Al que has herido Añade culpas A sus culpas Que no puedan Alcanzar tu justicia Que los borren Del libro De la vida Y que nos Los escriban Y que no Los escriban Entre los justos Entonces vemos Que hay toda una concepción Estos Digamos Estos salmos Un poco Violentos Que no nos gustan Y que mucho menos Aparecen en la liturgia Para evitar Los posibles Escándalos Estos se llaman Relatos Que narran Las muertes Infames Un género literario Muy común En el antiguo testamento Especialmente Dentro de la poesía Algo pues Que hace Un poco Temblar Entonces Ya había una concepción Ya había una concepción De antemano O una predisposición A esto Judas hizo algo Que no tenía nombre Y entonces Debe pagarlo Y quizás la tradición Entonces amplifica Lo que Mateo simplifica Esa es como La relación Que podríamos hacer Claro está también Que Que hay una citación Como un poquito Más directa Si ustedes en sus biblias Se acercan Al libro De los hechos De los apóstoles Y leen pues El relato Nos vamos a dar cuenta Que El relato pues De la De lo que nos describe Pedro Nos vamos a dar cuenta Que tiene una relación Directa Con un texto Del Antiguo Testamento Vamos a buscar entonces El libro de la sabiduría Capítulo 4 Versículo 19 El libro De la sabiduría Capítulo 4 Versículo 19 Escuchemos lo que dice Este texto Después Se convertirán En un cadáver Repugnante Cuando habla de cadáver Repugnante Está hablando de un cadáver Que no es sepultado Que está Así a la deriva Visto Visual Serán despreciados Para siempre Entre los muertos Es decir Que Que esto Todo mundo Lo va a saber El señor No los dejará hablar Y los Arrojará De cabeza Los Arrancará De sus cimientos Y quedarán Totalmente Arruinados Padecerán Terribles dolores Y no quedará Ni su recuerdo Entonces escuchando El libro de la sabiduría Capítulo 4 Versículo 19 Inmediatamente pensamos Directamente pensamos Esa citación En el texto De los hechos De los apóstoles Inmediatamente pensamos Claro Allí está el porqué Porque ellos Construyen Toda una narración Debido Al malo Pecado Que ha cometido Judas Iscariote Entonces Es una cosa Y por eso dice El texto Más adelantico Los hechos De los apóstoles Pues que todos Conocían Esta situación Que era algo Que ya era Relacionado Dentro de la comunidad Primitiva Lucas entonces Concluiríamos Recoge toda una historia Transmitida Toda una 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 historia Elaborada en base Al libro de la sabiduría Y que está propagada Entre los primeros Cristianos Ahora Ahora Ya sabemos Más o menos Qué sucede Con Lucas Qué es lo que hace Veamos entonces Cómo es que Construye Marcos Esta escena Qué es lo que Sucede Por qué razón Relata De esta forma La muerte De De Judas Que no lo hacen Los demás Evangelios Sinópticos En este caso El evangelio De Marcos O el evangelio De Lucas Que pues No están como Interesados en eso Qué es lo que Sucede Sucede lo siguiente Vamos a hacerlo Pero entonces Con el ejercicio Mismo De la Biblia Yo les invito Para que busquen Marcos El evangelio De Marcos Evangelio De Marcos Capítulo Catorce Marcos Catorce Vamos aquí Hacer una Una especie Como de paralelo Marcos Catorce Y buscamos El versículo Treinta Entonces vean Lo que sucede Jesús En este Eso tiene como Subtítulo Allí en las Biblias Seguramente ustedes Lo están ahí Percibiendo Dice Antes de que El gallo Cante dos veces Entonces Se hace como El anuncio A Pedro De lo que Él va a hacer Y le dice Pedro le dijo Aunque todos Fallen yo no Y entonces le dice Jesús Le contesta Te aseguro Que hoy Esta misma noche Antes de que El gallo Cante dos veces Tú me habrás Negado tres Ahí está Entonces Tú me habrás Negado tres Ah bueno Por qué razón Leemos Marcos Ya sabemos que Cuando Mateo Escribe el evangelio Marcos Ya estaba Ya fue escrito Ya estaba Circulando Entonces Mateo Toma muchas Muchos pasajes Tiene a Marcos Como base Pero claro Pues que no lo copia Tal como tal Tiene una intención Y en base a lo que Ya estaba escrito Marcos Que es un evangelio Más cortico Mateo Amplía Entonces Esto que Nos relata Marcos Tiene su cumplimiento Tiene su cumplimiento Entonces si nos acercamos Si avanzamos un poquito En los versículos Y nos ubicamos En el En el En el mismo capítulo Pero versículo 66 Leemos Mientras Pedro Estaba abajo En el patio interior Llegó uno Una de las criadas Del sumo sacerdote Al ver a Pedro Calentándose junto al fuego Lo reconoció Y le dijo Tú también estabas Con Jesús De Nazaret Él lo negó Diciendo No sé Ni entiendo De qué hablas Y salió afuera A la entrada del palacio Y cantó el gacho La criada Al verlo de nuevo Comenzó otra vez A decirle a los parientes Ese es uno de ellos Pedro de nuevo Lo negó Poco después Los que estaban allí Volvieron a decirle Seguro que eres uno de ellos Porque también eres galileo Entonces Pedro Comenzó a mal decir Y a jurar Diciendo Yo no lo conozco No sé de qué me hablan De inmediato Cantó un gallo Por segunda vez Pedro se acordó De lo que Jesús había dicho Antes de que cante el gallo Dos veces Tú me habrás negado Tres Y se puso a llorar Entonces ahí vemos que Se hace el anuncio Y después se genera El cumplimiento De lo que había Dicho Jesús Ahora Haciendo esta relación O esta referencia Con Pedro Vamos a hacerla con Judas Yo los invito Para que en el mismo Capítulo 14 Del Evangelio de Marcos Busquemos Los versículos 18 El versículo 18 al 21 18 al 21 Dice así entonces Al atardecer llegó Jesús Con los doce Cuando estaban a la mesa Comiendo Jesús dijo Les aseguro que uno de ustedes Me va a entregar Uno Que ahora come conmigo Ellos Empezaron a ponerse tristes Y se decían Uno a otro ¿Acaso soy yo? Jesús le contestó Es uno de los doce El que conmigo moja Su alimento En la fuente El hijo del hombre Se va Como afirman De las escrituras Pero hay de aquel A quien entrega El hijo del hombre Más le valdría A ese hombre No haber nacido Entonces en el Evangelio De Marcos Si buscamos En el Evangelio De Marcos No encontramos El cumplimiento De ese anuncio Entonces ¿Qué hace? ¿Qué hace Mateo? Mateo dice Ah pues Marcos Como que no se interesó Mucho en el cumplimiento De estas palabras Del Señor Quizás su intención Era diferente Pues entonces Yo voy a Hacer el relato O yo voy a indagar Yo voy a buscar Para poner por escrito Que fue lo que sucedió Porque Marcos No lo presenta Y yo quiero presentar Entonces Mateo Construye Toda Una historia Con respecto a esto De la entrega Que ya lo hemos Leído pues Bastantes veces Lo hace entonces Mateo Con esa intencionalidad ¿Cuál es la intencionalidad? Que la palabra de Dios Se cumple Que la palabra de Jesús Se cumple Que quiere mostrar En todo su relato Que cuidadosamente Lo que el Señor Va diciendo Se va cumpliendo Ahí pues vemos Que hay unas cosas Pues como Como interesantes Una de las cosas Que tenemos que tener En cuenta Para poder Comprender Por qué Mateo escribe así Es que él escribe A judíos Mateo es un poquito Digamos como es El evangelio más judío De los tres Donde hay mucha cátedra Donde se enseña mucho Donde se hacen Ciertas comparaciones Ciertas semejanzas Y una de las intenciones Además pues De esta que Hemos compartido ya El hecho de pronto De completar un poco Lo que Marcos no dice Es que Mateo Quiere mostrar Que Que Jesús Es como El nuevo David No es Del todo Digamos correcto Llamarlo así Pero quiere mostrar Que Jesús Es como El descendiente De David Mejor Podríamos decirlo Mejor Quiere Que Jesús Sea presentado O conocido Como un mesías Al estilo De David Al estilo De David Y por eso Es que en muchos Pasajes de Mateo Especialmente Vemos que Jesús Es como Un rey Como un rey Como el rey David Hay unos pequeños Detalles Allí Como Detrás Que nos Pueden entender Desde el punto De vista Judío Del antiguo Testamento Porque Eras son El relato El relato Del suicidio Del ahorcarse Es como Como el más Conveniente La respuesta Digamos Como más Directa A la situación Que afronta Que afronta Judas Pero Con el deseo No tanto Demostrar Como es que Muere Sino Demostrar Que Jesús Es descendiente De David Que Jesús Es el que Ahorita Genera En el pueblo Esa confianza Como en su momento Lo hizo en el esplendor De la historia Del pueblo de Israel David Entonces yo les invito Para que Busquemos El libro El segundo libro De Samuel Busquen en sus Biblias En el antiguo testamento Y nos acercamos Segundo libro De Samuel En el capítulo Diecisiete Capítulo diecisiete Una cosa Interesante Ya lo van a saber ¿Por qué? Porque se hablan De los siguientes personajes Se habla De Absalón De Agitófel Y de David Entonces vamos a encontrar Que Agitófel Fue un amigo Muy cercano Muy íntimo De David Lo podríamos considerar Como un estrecho Colaborador Le confiaba a David Todos sus secretos Se los confiaba A él Pero sucede Que Que Agitófel Hace algo Hace algo Que lo lleva A un fin trágico Entonces leamos Acá un poco Capítulo diecisiete Versículos uno Siguiente Dice Agitófel Dijo a Absalón Déjame escoger A doce mil hombres Y partir tras David Esta misma noche Y eso pues Que eran amigos Como les digo Le caeré Cuando esté agotado Y sin fuerzas La gente que lo acompaña Huirá Y cuando quede solo Lo mataré Yo haré que todo el pueblo Vuelva a ti Porque tú buscas Un solo hombre Y que todo el pueblo Quede en paz El asunto quedó Agradó a Absalón Quedó satisfecho Y a todos los ancianos De Israel Absalón dijo Llama ahora Al arquita Y oigamos Cuál es su opinión Cuando llegó Husay Absalón le dijo Cuál es la opinión Manifestada Por Agitófel La seguimos Esa que él nos dice Tú qué opinas Sí o no Husay respondió Absalón Por esta vez La opinión Que te dio Agitófel No es la correcta Y más adelantico Porque la historia continúa Pero si nos trasladamos Al versículo 23 Que es como casi al final Escuchamos Cuando Agitófel Vio Que su propuesta No se pondría En práctica Preparó el burro Lo montó Y se fue a su casa A su pueblo Arregló sus asuntos Y se ahorcó Después fue enterrado En el sepulcro paterno Entonces Vemos que hay una Que cuando Mateo Hace este Completa Lo que quizás Marcos no había hecho Utiliza entonces Toda una clave Para manifestar No tanto el hecho De que haya muerto Así o no Sino más bien Que este es El descendiente De David El que nos va a dar A nosotros La estabilidad Que alguna vez Tuvimos Entonces hace toda Una referencia Y hace como una especie De paralelo Un David Que tenía un amigo Muy cercano Con el cual El cual conocía Cada uno De sus secretos Pero que lo traiciona Que lo entrega Que busca su muerte Y que termina Entonces este hombre Arrepentido Y llega al momento De la muerte Ahorcado Y Judas Que le sucede lo mismo Claro pues que está Que yo no estoy diciendo Que no haya sucedido así Sino que todo tiene detrás Una intencionalidad Y quiere Esos son los designios De Dios El proyecto Digámoslo De salvación Y realmente Ya lo sabemos También en el evangelio De Mateo Que cuando fue Llamado A ser apóstol Judas También conocía Los secretos Porque compartía La intimidad Con él Vemos entonces Que se viven Esas mismas Experiencias Ahora Hay como una tercera Y ya más bien Que responde A la tradición Popular A la tradición De la iglesia Una tercera versión De lo que le sucedió A Judas Como fue Que murió Relatada por Papías El obispo De Hierápolis En el siglo Segundo Después de Cristo Y esa tradición Si es un poco Más Más cruenta Mucho más Más fuerte Un poco Horrorizada De la De la situación O lo que le aconteció A Judas Yo aquí en las hojitas Por eso les digo Que las pueden descargar Ustedes pueden ahí ver Voy aquí a leer Rápidamente Dice Lo cuenta Papías Obispo de Hierápolis Del siglo Segundo Después de Cristo Según él Al querer ahorcarse Judas La cuerda se cortó Antes de asfixiarlo Y así pudo salvarse Escuchen bien esta historia Pero más tarde Contrajo una enfermedad Y se hinchó tanto Que no podía pasar Ni siquiera Por donde pasaba Normalmente un carro Es una cosa increíble Su cabeza Y sus párpados Se inflamaron De tal manera Que no podía ver Y ni los médicos Podían encontrarle Los ojos De sus partes Íntimas Salían gusanos Y pus Y después de unos Atroces tormentos Murió en una finca Sucha Cuando pasaban Por allí cerca Debían taparse La nariz Debido al mal Olor que salía Otro escritor De los primeros siglos Llamado Ecumenio Aporta una cuarta versión A Judas Lo apretó un carro Y su cuerpo Se reventó Bajo el peso De sus llantas Entonces Vemos pues que Que se ha especulado Mucho Con respecto a esto Pero ya sabemos Que con Mateo Hay toda una Intencionalidad Y es tratar De encontrar Un proyecto divino Detrás de la muerte De uno que es considerado Los más malos De la historia Mostrando entonces Que es el descendiente De David Jesús Como descendiente De David Y los hechos De los apóstoles Que muestran Una realidad De una comunidad Que estaba Realmente horrorizada Y que no podían Concibir que uno Habiendo tenido La oportunidad Maravillosa De hablar Conocer Compartir con Jesús Le haya hecho Lo que le hizo Eso nos da a entender A nosotros Como llegamos Pues ya a la conclusión De este acercamiento A los textos bíblicos Que además De poder dañarse Nuestro proceso O nuestro camino de fe Andar desorientados Tomar otras concepciones Pensar diferente Quizás a veces Hasta podemos Lograrnos nosotros mismos Una muerte indeseada Precisamente porque Porque nos falta La esperanza La confianza Si Pedro Lo negó Que es mucho peor Que traicionarlo Yo pienso Es que Por lo menos Ahí en el texto Se dice Aquel a quien yo bese Ese es En cambio A Pedro Le preguntan Es que usted Usted es de ellos Usted es Galileo Y Pedro responde No sé de quien Están hablando No lo conozco No sé Entonces mucho peor Lo que hizo Pedro Lo que pasa La diferencia entre ambos Es que Pedro Tiene esperanza Pedro Cree en el Señor Pedro Lo busca Nuevamente por decirlo así En cambio Judas no Judas Se cierra Judas Siendo un hombre Equivocado Desconfió de Dios De su misericordia Y por eso toma Un camino Diferente Ya los hechos De los apóstoles Nos da como la conclusión A todo lo que hemos Compartido hasta el momento Los hechos de los apóstoles Busquemos ahí En el capítulo 1 Ese mismo capítulo Versículo 25 Dice así Para Que en este Ministerio del apostolado Ocupe el lugar Que abandonó Judas El cual Se fue Al lugar Que le correspondía Quizás de pronto Este texto Dice acá Más bien En la lengua La cual fue Escrito En esta traducción Quizás No nos ayuda mucho Pero acá nos dice Que 25 Si Que Judas Se fue A su propio Lugar A su propio Lugar Para decirnos Que Pedro está diciendo Y la iglesia Dice Nosotros no sabemos Donde está él Igual pues Como que no interesa Porque Realmente La tarea de la iglesia Nunca ha sido Condenar Ni definir pues La realidad O el estado De cada persona Sino más bien Procurar la salvación Que esa persona Nuevamente regrese A los brazos de Dios Yo creo entonces así Finalizando Que es muy interesante No solamente Como lo vimos En el acercamiento anterior Ver un poco Esta realidad De lo que le acontece En su discipulado A Judas Sino también ver Como lo vemos En este nuevo acercamiento El fin Que a veces Uno mismo Se procura Pero la iglesia Siempre Como una buena madre La iglesia Institución El sacerdote Nuestras comunidades Nuestro camino Nuestra fe Siempre va a estar abierta Siempre va a tener Los brazos abiertos Para acogernos Así el pecado Sea muy grande Dios entonces Los bendiga Yo les agradezco Este tiempo Que han compartido conmigo Y nos veremos Dios mediante En un nuevo acercamiento En esto que llamamos La palabra A través de estos Textos bíblicos Interesantes Por medio de preguntas Respuestas Que iluminan nuestra vida Y que nos ayudan A mirar las cosas De una forma diferente Y que sean todos El mismo Dios Que los acompañe Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Hasta una nueva oportunidad Amén Amén